Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya son las 7 con 38 minutos, es el tiempo del centro del país, tiempo de la Ciudad de México. Las 6 de la mañana con 38 minutos, tiempo de Hermosillo Sonora, hacia donde me traslado directamente con mi compañera Sara Pablo, que se encuentra siguiendo los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy está en Sonora, bueno, desde ayer llegó a Sonora, tuvo actividad ahí con la gobernadora de la entidad Claudia Pavlovich, la presidenta actual, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y de ahí se trasladará a las Baja Californias. Pero cuéntanos, Sara, cómo amanece Sonora, cómo amanece la agenda del presidente. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Sí, te saludo desde Hermosillo. Aquí es una hora menos, y hace una mañana, pues, bastante fría también, como en la Ciudad de México. Es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer tuvo dos actividades. Por un lado, visitó obras del Hospital General, después inauguró un cuartel de la Guardia Nacional. Y pues, hoy vamos a cambiar la camioneta por aviones. Serán dos vuelos los que vamos a tomar, porque vamos a estar, justamente ya lo decías, después de aquí nos vamos a Tijuana, Baja California, y después a Baja California Sur. Será la actividad para el día de hoy del presidente López Obrador, quien, por cierto, pues, ayer habló del tema de las vacunas, y también ratificó esto que lo escuchábamos un poco al principio de su gobierno, que él quiere pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Vamos a ver y escuchar parte de la jornada de ayer. El gobierno mexicano actuó como profeta al alertar en la Organización de las Naciones Unidas sobre el acaparamiento de vacunas contra el COVID, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Hermosillo, Sonora, durante la supervisión de la construcción del Hospital General, el Ejecutivo advirtió que 10 países concentran el 80% de las vacunas, y recordó que desde hace seis meses, México planteó el tema ante la Organización de las Naciones Unidas. Estamos como profetas, porque ¿qué está sucediendo? De los cerca de 200 países del mundo, solo tienen hoy acceso a la vacuna 80. 120 países no tienen ni una sola dosis. Y de esos 80 que cuentan con vacuna, 10 acaparan el 80% de todas las vacunas. Se olvidan de que por encima de todo, tiene que haber fraternidad universal. Al referirse a los avances en materia de salud, el Ejecutivo señaló que en lo que va de su gobierno, se ha concluido con la construcción de 82 hospitales. Se comprometió a regularizar la situación de 140 mil trabajadores del sector salud que están como eventuales. reconoció que ha sido difícil la adquisición de las medicinas a través de la ONU. Y días después de que Alejandro Sbarch sustituyera a Alonso Novello Baeza como titular de COFEPRIS, el presidente denunció que la corrupción había alcanzado este organismo. Grandes empresas, dijo, tenían ahí sus representantes. Los grandes laboratorios, los intereses creados, eran los que imponían a los funcionarios, a los que autorizaban qué medicamento permitir y qué medicamento no permitir. Entonces, estamos limpiando esta dependencia. Más tarde, el presidente López Obrador inauguró un cuartel de la Guardia Nacional. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que el gobierno de México no está ciegas en el combate a la delincuencia. Ya no respondemos a la violencia con más violencia, ni damos palos de ciego, por el contrario. Hemos emprendido el camino hacia la justicia y la paz con trabajos de inteligencia. El presidente dijo que ahora la Guardia Nacional tiene 100.000 elementos operativos. Ante la petición de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, el presidente anunció que se apoyará con un subsidio para el pago de luz a los habitantes de la entidad. Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Y fíjate, Jaime, para hoy, pues, poquito después de las 11 de la mañana, hora local, vamos a tomar un vuelo que nos llevará a Tijuana. Ahí el presidente inaugura un cuartel de la Guardia Nacional. Estaremos, pues, si acaso, tres horas en Tijuana y después otro vuelo, un vuelo local, para llegar a La Paz, donde inaugura un tramo carretero para después dormir en La Paz, Jaime. ¿Y se regresan mañana? ¿Qué hora, Sara? Mañana el presidente tiene una actividad temprano. Estará en una planta termoeléctrica y aproximadamente a mediodía volamos de regreso a la Ciudad de México. Perfecto, pues, buen regreso y mañana nuevamente hacemos enlace contigo muy tempranito, ya con dos horas menos. Así que piénsale, ¿eh? Piénsale, mi querida Sara. Ahorita es una hora menos, pero cuando ya estés en las Baja Californias van a ser dos menos. Así que a dormirse temprano, Sara. Así es, Jaime. No hay de otra. Con mucho gusto. Gracias. Cuídate mucho y excelente jornada el día de hoy que empieza muy temprano. Cuídate. Abrazo. Gracias, Jaime. Buenos días. Hasta luego. Hasta pronto, mi compañera Sara Pablo, que se encuentra, pues sí, siguiendo los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en el estado de Sonora y en las Baja Californias, estados que van a tener procesos electorales, por cierto. Vamos con la charla que tuvimos el día de ayer. Ayer tuvimos una charla con la titular de la Secretaría de Salud a nivel local, Oliva López Arellano. Nos platica, nos hace un balance de esta primera semana de vacunación. Lo que sucedió lunes, martes, miércoles.